Muchas gracias. Yo... te lo agradezco mucho. Silvana, a mí también tráeme un agua para mi café, por favor. Con gusto, señor. Bueno, mi amor. Ya que se vayan, Silvana, tú y yo vamos a volver a hacer lo que hicimos ayer. No, por favor, no. No quiero. A ver, no te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que vamos a hacer. ¿Te queda claro? Silvana. Sí, señor. ¿Qué pasó con el agua para mi café? Enseguida va. Aquí está, señor. Gracias. Ya es todo por hoy, ya te puede retirar. Ah, pero me faltan algunas labores. Me falta terminar el cuarto de la semana. A ver, Silvana, a Mariana no se le ofrece nada. De hecho, desde que ya no está su madre con nosotros, ella y yo nos hemos vuelto muy compenetrados. Bueno, regreso mañana, con permiso. Bueno, pues, por fin se fue Silvana. Así es que ya podemos hacer lo que queremos hacer. Por favor, yo ya no quiero. Por favor. Llama a la policía. A ver, ¿cómo que no quieres? ¿Qué no te das cuenta que yo te estoy haciendo una mujer de verdad? No, no, esto no está bien, por favor, ya. A ver, yo soy tu padrastro y estoy cuidando de ti. ¿Ok? Así es que, mira. Dame un beso y después... Señor. Perdón. Silvana. ¿Qué no te había sido ya? ¿Qué carajos quieres? Me llegó un fuerte olor a gas y quise ver que todo estuviera bien. A ver, si huele a gas, es en la cocina. Vete para allá y revisa qué está pasando. Sí, señor. Con permiso. Ándale, dame un beso. Uno, uno chiquito. Dígame. Ay, ya no te hagas el rogar. Por favor, suéltame. Bueno, si ya está el rogar, me gusta más. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Ya chequeé y todo está bien, todo está en orden. Entonces, si ya quedó todo bien y resuelto, de una buena vez, ¡lárgate! Sí, nos vemos mañana. Pero mañana, ¿eh? A ver. Y ya basta de jueguitos. Ven, vamos a la recámara. Ven. Por favor, no te lo... ¡Ven ya! Por favor. Qué barbaridad, volvieron a cortar el cable. Estos muchachos cada vez están aquí. Señor. ¿Qué pasó, señora? Por favor, necesito su ayuda, ¿sí? ¿Qué necesita? Necesito que hable a la policía. No, no. A nosotros no nos permiten cargar con teléfonos móviles ni nada de eso, señora. No. Por favor, mire, es que dentro de esa casa hay una jovencita en peligro. Su padrastro le está haciendo cosas malas y necesito que me ayude, ¿sí? Por favor. Le digo que no traigo teléfono, no tengo manera de comunicarme. Pues, ayúdame de alguna manera, amigo. Pues, ¿qué quiere que haga? Pues, yo... Mire, yo nomás vengo aquí porque aquí los muchachos volvieron a cortar el cable. Escúchame, escúchame. ¿Ya? ¿Se le prendió algo? Ah, no. Pues, así, pues, hablando se entiende la que se hace. Pues, mire, haga ruido, haga lo que tenga que hacer. Pero cuide a esa jovencita, ¿sí? Bien. No, no, por favor. Mira, mira, espera, espera. Te quiero decir algo. Yo... Yo sé que mi mamá no estaría nada feliz con lo que estás haciendo. A ver. Desde que tu madre ya no está, tú y yo estamos mucho mejor. ¿Eh? Además, creo que debes estar consciente que yo te doy un techo. Te doy de comer. Me hago cargo de tus gastos, de tu escuela. Creo que... Creo que estás en deuda conmigo. ¿Qué? No voy a ser de la forma, por favor. Ya, basta de pláticas. Tú ya sabes que soy demasiado rápida. No, no, por favor, no. Por favor, no. No me hagas nada. Por favor, en serio. A ver. Te voy a decir una cosa. Yo nunca me a tu madre. Si me quedé con ella fue para estar cerca de ti. Eres tú quien siempre me ha gustado. A ti te deseo desde el principio. Así es que más vale que te vayas haciendo la idea de lo que hay entre nosotros. Porque esto no se va a parar. No, no. Aquí abajo. Querido, querido. No, déjame ir, por favor. Ay, ya sé. Carajo. Ahorita regreso. No te vayas de aquí. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Buenas. Lo que pasa es que hay una falla en el área de internet. Entonces, si me permite empezar a revisar... No, no, no. Todos mis servicios están bien. No, no, no. Es que de verdad hubo una falla tremenda. Déjame pasar. Nomás para revisarnos. A ver, imbécil. Yo ni siquiera tengo tu mugrosa marca. Yo tengo gigafón. Vamos, está bueno. Así que te estoy diciendo que aquí todo está bien. Señor, déjame entrar. Ya, lárgate. Nomás para dar una revisadita. Decime que... Agarra tus cosas y vete. Ah, señor. No sé si ya te di un vasito con agua. ¿Qué le dices? Un vasito con agua. Un vasito con agua, por favor. Un vasito con agua. No se le diga a nadie, señor. No sé... Bueno, por fin ya nadie nos va a molestar. ¿Ok? Oye. Te quería pedir dos cosas. A ver, dime. Ya voy a hacer lo que tú me pidas. Solo... Quiero decirte si puede ser menos rudo que la otra vez. Uy, ¿menos rudo? No lo sé. Pero lo puedo intentar. Y la segunda es que... Puedo ir a searme primero. Es que me siento un poco sucia. Ok, entonces, ¿te quieres hacer para mí? Eso me gusta. Ok. A ver, darte un baño rápido. No te tardes porque aquí voy a estar esperándote. ¿Por qué? Ah, la verdadera es. Mamá Te extraño mucho, mamá Yo estoy segura que Si tú estuvieras aquí Esto no estuviera pasando Por favor, ayúdame ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, caray Señorita, perdón Es que una señora Yo estaba arreglando un cable Bueno, no importa El caso es que vine a ayudarla Porque me dijo No sé qué sea de usted, una señora Me dijo que usted estaba en peligro Y ahorita acabo de ver al señor Que andaba con algo ahí en la cara Y andaba y se veía muy mal Yo la voy a ayudar ¿Sí? Tengo un plan Sí, mire, escúchame Señor, señor policía, por favor Necesito su ayuda, ¿sí? ¿De verdad esto es de vida? Oiga, pero ¿estás segura? Porque luego dan denuncias falsas Y yo no tengo tiempo de estar viendo todo Mire, yo no juego con ese tipo de cosas ¿Me entendió? Señora, pues déjeme hablar a la central A ver si me dan permiso Porque pues es que yo la verdad no puedo hacer lo que yo quiera, ¿sabe? O sea, sí que... ¡Ay, inútil! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Lo que pasa es que no había agua en el baño y quería ver si puedo ir al otro No, 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 nada de ir al baño de abajo Ya, ya no voy a esperar más Pero por favor, es que me siento muy sucia Por favor, nada, así estás bien Y de una vez, grábate esto Tú vas a ser mía el resto de mi vida No vas a estar con nadie más, ¿me oíste? No, 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 por favor Por favor Ya Vamos No, 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 no Suélteme Suélteme No, 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 suéltame 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 Sí, sí, sí Señor oficial, qué bueno que llegó Aquí la señora, señorita, no sé, me dijo que había una persona que necesitaba ayuda Ella es la joven que le comentaba Tome su maldita gorra y vaya a trabajar que para eso le pagan ¿Estás bien? ¿No te hicieron daño? No, estoy bien ¿De verdad? Muchas gracias Tenía mucho miedo y no sabía qué hacer Por eso intenté pedirte ayuda de la forma en que lo sentí mejor Pues yo hice lo que pude porque nadie me creía, pero... Oiga, oficial, pues muchas gracias, ¿eh? De verdad Este, oiga, luego me gustaría que me pasara unos tips para incorporarme a su corporación No estamos contratando ahorita, pero vayan y levanten su denuncia, por favor Bueno, oiga, gracias, ¿eh? Hasta luego Oiga, señora, pues antes que nada Aquí tiene Yo creo que ya no va a ser necesario Para mí fue un gusto Nada más, el único favor que le voy a pedir es que Es que se suscriba a mi compañía, ¿no? Yellow Play Bueno, por lo menos hable y diga que dio un buen servicio ¿No? Claro que sí Muchas gracias y con permiso, señorita, y que esté muy bien, ¿eh? No, de qué, un placer Con permiso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.